Sí, estamos aquí hoy en Cerrito con una jornada de trabajo con el Intendente José Palacios. Ahora aquí en la inauguración de la ampliación para educación superior de este establecimiento educativo que venía siendo requerido durante mucho tiempo. Habida cuenta el aumento de la matrícula, poder realizar más aulas, 7 en total, que van a dar cobertura a una matrícula que, como decía, viene creciendo y que ratifica un compromiso que venimos poniendo de manifiesto para con la educación pública desde nuestra gestión. También hay otra serie de acciones de gobierno que tienen que ver con el llamado a licitación que hoy hemos firmado el decreto para llegar al parque industrial, una obra de casi 100 millones de pesos, también un gimnasio cubierto que vamos a emprender con un 70% de fondos provinciales, un 30% al municipio y también con una nueva ambulancia para el hospital de Cerrito que nos habían solicitado oportunamente. Y vengo de inaugurar el centro de salud de Colonia Crespo acá cerca, lo cual habla de un trabajo en red en toda la estructura sanitaria. Y bueno, luego tendremos una reunión ahora en la municipalidad para ir asumiendo nuevos desafíos en el futuro y poder ir mejorando todos los días la calidad de vida de los vecinos de Cerrito y por supuesto de la provincia de Entre Ríos. ¿Se concreta un paro por parte de ACMER y gremios docentes en el marco de una negociación que no ha prosperado? ¿Han titulado o calificado los gremios como fracasos? ¿Qué es lo que opina usted? La verdad que es incomprensible porque nosotros hemos hecho 3 ofertas salariales, la última de un 20% con lo cual nos ponemos largamente por encima de la inflación, fueron sistemáticamente rechazadas, nunca recibimos una contra propuesta y sí, lo habíamos convocado a los gremios para conversar y para poder realizar un acercamiento y lograr una nueva propuesta el martes próximo, pero nos contestaron con un paro. La verdad no se entiende, uno no encuentra una explicación salvo el hecho de que no le importe el futuro a nuestros chicos, a muchos dirigentes gremiales, porque la verdad que no hay sentido, porque si uno está negociando, si permanentemente estamos proponiendo, si hacemos un esfuerzo muy grande para poder actualizar los salarios, siempre lo he dicho, nuestros chicos tienen que estar en la escuela, más temprano que tarde nos vamos a poner de acuerdo, no hay necesidad de hacer un paro y perder días de clases, nosotros queremos tener en Entre Ríos 190 días de clases y lo vamos a cumplir a rajatablas. Entonces yo apelo a generar la empatía que está faltando de los gremios para con toda la comunidad educativa, para con los padres, para con los chicos. Por suerte hoy el paro ha sido con un muy bajo nivel de acatamiento, en la mayoría de los establecimientos educativos hubo clases normales y también quiero felicitar y saludar a todos los docentes que hoy han ido a dar clases, porque eso sí, marca un compromiso opuesto con nuestra educación pública. ¿Cómo sigue el diálogo? Bueno, la verdad que así es difícil poder seguir un diálogo, si uno permanentemente está proponiendo, estamos queriendo seguir dialogando, no damos por cerrada ninguna negociación y nos contestan con un paro que no estaba en los planes de nadie, que ni siquiera tampoco fue notificado como que tienen que hacerse con todos los paros 24 horas antes. Fue la verdad sorpresivo, la verdad nos tomó por sorpresa, a veces uno piensa que por ahí el justificativo era que querían tomar su fin de semana largo, la verdad no sé. Sí, la verdad que es muy feliz, contento, hoy por hoy inaugurando estas cuatro aulas que van a venir muy bien para que funcionen tres instituciones educativas acá en nuestra comunidad, como así también la entrega de la ambulancia y los anuncios de los convenios y obras que se vienen para Cerrito y la obra que se está concretando hoy en día, una importante obra trascendental para toda una comunidad, que es la obra de sustitución de colectoras cloacas. La verdad que es muy feliz, creo que quiero poner en valor el gesto por parte del señor Gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, más que nada por su apertura, su apertura a todos los tipos de gobiernos políticos que representamos la provincia de Entre Ríos, la Intendencia, y la verdad que siempre lo hemos convocado y siempre que hemos ido a recurrir a la provincia, siempre que hemos tenido una respuesta, hemos sido atendidos por su ministro o por él personalmente. La verdad que simplemente feliz, contento, porque eso implica seguir trabajando en forma conjunta, tal cual como lo manifestó el primer día que iniciamos la gestión allá en el año 2017. Intendente, importante esta inauguración de ampliación de obra en la escuela, fundamentalmente por lo que brinda esta institución, no solamente para la ciudad de Cerrito, sino para todo el departamento. Sin lugar a duda, esta institución, el Colegio Nacional de Cerrito, como lo dije, abarca tres instituciones educativas, la escuela secundaria número 41, la escuela secundaria de adultos, como así también Instituto Técnico Superior. Realmente esta obra implica, en primer lugar, permitir que todas las clases se lleven a cabo acá, hoy por eso estaban haciendo en forma desdoblada, parte del Instituto Técnico estaba dando clases en la escuela número 38, hoy se va a poder llevar acá adelante, como así también va a permitir que podamos gestionar y trabajar en forma conjunta con la institución educativa para poder traer mejores ofertas educativas hacia la comunidad y para la zona. Muchas gracias. ¿Cómo? Para nosotros significa mucho, Luis. Realmente es una obra trascendental que esperamos también y que va a complementar toda la actividad deportiva que se viene llevando a cabo en nuestra comunidad. Si hay algo que tiene Cerrito es trabajar fuertemente en el tema deportivo, como así también la obra trascendental natural para el parque industrial, que va a implicar un insumo más para aquellas empresas que quieran radicarse en otro parque. Hoy está finalizada, otra obra más finalizada en Paraná Campaña, trabajando prácticamente en infraestructura escolar, en infraestructura sanitaria, pero también acá en Cerrito con muchísimas obras, la sustitución de Cañería Cloacal, una obra de más de 200 millones de pesos, esta obra que insumió prácticamente casi 40 millones de pesos, por lo tanto son obras de infraestructura que están dentro del plan de obra de la provincia, focalizada sobre todo en Paraná Campaña, en este caso, respondiendo y resolviendo problemas que tiene la gente. Incluso en la misma inauguración surge otra proyección, este gimnasio, el gobernador anunciaba, ¿no? Sí, exactamente. Esto en realidad lo veníamos trabajando con el gobernador para aportar en este caso al polideportivo municipal, a un gimnasio cubierto que requiere Cerrito para el mejor desarrollo de las actividades deportivas. Debemos señalar la importancia que tiene ese complejo municipal en esta localidad y en ese sentido el gobernador ha tomado la decisión de llevar adelante un aporte que tiene en una primera etapa 52 millones de pesos, pero que va a terminar resultando alrededor de 100 millones para poder cerrar el complejo, básicamente, del gimnasio.